Dime página interior. Nosotros... Se va a calentar mucho este país. Nosotros siempre estamos detrás de la noticia. Y estamos detrás de la noticia verdadera, real. Por eso siempre hacemos antes de dar una información verificamos que sea auténtica, que sea real. Y no nos aventuramos a hacer análisis, comentarios, sobre situaciones que no dominamos. Por eso, en este momento hemos hecho contacto con el director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, el general Emmanuel Sufrón, para que nos dé su visión sobre el accidente que sufriera la aeronave McDougal MD-82 con 130 pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami y que afortunadamente no se convirtió en una desgracia. General, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra llamada para que oriente al país a través de este programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos a su orden, como siempre. Sí, nos gustaría, general, su análisis sobre las posibles causas, ¿no? porque todavía habría que esperar la investigación para poder determinar las reales causas del problema que sufrió el avión. Pero, por su experiencia, ¿qué usted podría suponer? Así es, la investigación apenas comienza. Nosotros, como Estado, tenemos el derecho de participar en la investigación debido a que somos el Estado de matrícula de la aeronave. La matrícula es una matrícula dominicana, HI-1064, y es una compañía aérea dominicana que se llama Red Air y tiene un certificado de explotación dominicano, por tal, también participamos como Estado del explotador en este caso. Entonces, nos adherimos a la comisión que está investigando el accidente de nuestros homólogos en los Estados Unidos, la National Transportation Safety Board, NTSB, sus siglas en inglés. Y entonces, esto nos da derechos, pero también nos transfiere responsabilidades en el sentido de que estamos trabajando como un soporte en la investigación que ellos llevan. Esto nos hace a nosotros mantener, vamos a decir, una posición de stand-by para cualquier cosa que ellos necesiten, cualquier datos que ellos necesiten sobre la matriculación de la aeronave, sobre los récords de mantenimiento de la aeronave, sobre los récords de entrenamiento de los pilotos, los certificados médicos de los tripulantes, y toda esa información que debe estar aquí, en cosas que, de hecho, ya nosotros estamos recopilando con el equipo de nosotros de allá de República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente, lo que está es empezando el proceso de investigación apenas empieza hoy, hay muchas hipótesis, hipótesis que necesitan ser estudiadas, analizadas, descartadas una, otra, seguir investigando por esa línea. Lo que tenemos es un tren de aterrizaje que colapsa al momento del aterrizaje y entonces tenemos también la grabación ya de la torre de control, que es una grabación pública, ya que ellos tienen una dirección en internet, inclusive, que tú puedes accesar a las grabaciones de la torre de control de múltiples aeropuertos de los Estados Unidos en tiempo real. Todavía nosotros no estamos en la República Dominicana a ese nivel, aunque lo alcanzaremos en algún momento con los avances que va teniendo y que tendrá que tener la aviación junto con toda la parte tecnológica del mundo, el mundo se mueve rápido. Hay dos preguntas que yo tengo. Yo tengo una. La primera es ese tipo o las aeronaves no tienen una, como le decimos nosotros aquí a los vehículos, una computadora que señale cualquier falla que pueda tener el avión para que se practique la revisión en tierra antes de iniciar el vuelo. Y lo segundo es, lo segundo es, hay quienes dicen que por qué razón si tenía esa falla en el tren de aterrizaje en el aeropuerto internacional de Miami no tenían los dispositivos de auxilio y de seguridad listos para cuando el avión aterrizara. Y ahí mismo le voy a preguntar para que usted lo complete con todo, ¿qué puede provocar que colapse un tren de aterrizaje? Ok, empezamos desde el medio. Ajá, vamos a ver. La parte del medio es si tenía, porque el aeropuerto no estaba preparado para recibir ese avión con ese problema. Realmente la tripulación nunca reportó que tenía un problema, o sea, no hay, en las grabaciones que tenemos no hay un reporte de que tenían ningún problema en ningún sistema de la aeronave. Eso, por eso es una emergencia sorpresa, vamos a llamar, el aeropuerto lo que hace es que responde adecuadamente cuando ocurre el suceso. En otros casos que lo hemos visto que la tripulación declara una emergencia, entonces se tienen los equipos de rescate y los equipos de fire rescue, como dicen, se tienen en una posición ya predestinada en el aeropuerto para cuando pase el problema, cuando aterriza la aeronave, en caso de que se materialice un accidente, entonces tener una reacción todavía mucho más rápida. Esa es la primera parte, no hubo una declaración de emergencia y por tanto no había ningún reporte de falla en la aeronave. La segunda parte es sobre las computadoras si no le habitan. El avión no es un avión nuevo, es un avión que todavía no tenemos el año de fabricación, pero es todavía un avión de aviónica y sistemas análogos, entonces eso hace que no tenga ese tipo de computadoras avanzadas que tienen los aviones que estamos ahora mismo manejando en aviación y entonces eso no permite que se detecte esa falla con más tiempo. Ahora bien, sí tiene el aviso de cuando el tren está abajo y asegurado, eso todos los aviones del mundo desde que se fabricó el primer tren reciclable, o sea, que se recicle, que suba y baje, que no son fijos, desde que se inventó eso, hay una indicación que te dice que tiene tres luces verdes, que las tres ruedas están aseguradas, los tres trenes, los tres pilares, y cuando hay alguna que esté amarilla o hay alguna que te da un código de barra, una como barra de barbería, esas barras que son en rayitas, entonces eso te indica que ese tren específico no está abajo y asegurado o arriba y asegurado, entonces si ese avión está equipado con eso, por eso entiendo, entendemos que el tren bajó y aseguró porque ellos hicieron una aproximación normal completamente y venían ya en final, tocaron la pista y fue después de tocar la pista cuando se dio el desplome el desplome exacto ya, mire que podría provocarlo es la tercera verdad si que podría provocarlo eso podría provocarlo por ejemplo vibraciones fuertes porque a lo mejor pudo haber una goma desinflada eso es una hipótesis hay otra hipótesis que puede ser que haya un frenado brusco los aviones están equipados de un sistema anti-skip que es un sistema de como los carros de desbloqueo de las gomas que cuando bloquea una goma el mismo sistema la afloja y eso el sistema ABS de los carros un poco más fuerte nosotros lo llamamos sistema anti-skip en carro se llama el sistema ABS y entonces ese sistema si bloquea si falla si fallase entonces bloquearía una rueda y eso haría que esa rueda explotara y eso podría provocar una fuerte vibración que llegara a pasar que el tren por esas vibraciones se des colapsada exacto colapse que se desasegure eso es una hipótesis como le digo ahora mismo entramos en el mundo de la especulación en este momento una pregunta que en estos casos no es lo ideal claro mire así como existe el organismo que usted te encabeza verdad de investigación de accidentes aéreos hay algún otro que se encargue de supervisar que el mantenimiento de las aeronaves sea eficiente efectivo no es dejarlo a la libre a la libre accionar de las empresas aéreas sino efectivamente chequear que se le está dando un buen mantenimiento a cada nave existe esa acción estatal si cada institución en el sector aeronáutico tiene su rol y nosotros el rol de nosotros es investigar accidentes accidentes graves de aviación para hacer las recomendaciones de seguridad operacional que cambien los paradigmas y las cosas existen para lograr una aviación cada vez más segura pero el instituto dominicano de aviación civil entonces es que debe estar encargado de la seguridad operacional o sea de la prevención lo preventivo exactamente supervisión prevención ese es el 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 deber ser de la institución el instituto dominicano de aviación civil así como el deber ser de la junta de aviación civil es gestionar las políticas aéreas los permisos cada quien cada quien juega un rol y cada pata de esa mesa debe estar lo suficientemente aceitada y bien montada para que la mesa no coge todas las aerolíneas tienen las que operan aquí en la república dominicana tienen su equipo de técnicos mecánicos para el mantenimiento de sus aeronaves o hay una empresa que se dedica a dar ese soporte a las líneas aéreas las dos cosas hay líneas aéreas que tienen su propio departamento de mantenimiento bajo ellos mismos ellos mismos tienen su departamento control de calidad etcétera etcétera hay otras compañías que por razones presupuestales prefieren hacer un outsourcing ese servicio contratado exactamente bueno y ahora la investigación ocurre en los Estados Unidos que tiempo ocurre regularmente para tener una idea de que paso quizás un informe preliminar cual es la experiencia que tiempo se toma esto cuáles condiciones se busca los mismos tiempos básicamente o sea nosotros el anexo 13 que es el anexo de la organización mundial de aviación civil que rige lo que es investigación de accidentes e incidentes aéreos dice que 30 días después de ocurrido un accidente se debe en ese plazo de 30 días puede ser antes no necesariamente hay que parar los 30 días se debe emitir un informe preliminar el informe preliminar básicamente como yo siempre digo trae más preguntas que respuestas pero 30 días no es suficiente para poder clarecer una situación como esa pero realmente es una fecha fija y una fecha dura de que no debe pasar el 30 días entonces una vez se hace ese informe preliminar entonces ya se trabaja un poco más libre y entonces ya los tiempos varían de acuerdo a la complejidad de la investigación hay muchas cosas que pueden influir en retardar por ejemplo nosotros tuvimos ahora la pandemia la pandemia es algo que ha retrasado absolutamente todo en el mundo pero en el caso de nosotros la investigación lo ha retrasado enormemente porque todos esos talleres laboratorios toda esa gente cerraron pero la aviación siguió funcionando y entonces acumuló esos trabajos y entonces la fila es larga pero estamos trabajando y como les dije quedo completamente a su orden en cualquier momento que ustedes necesiten cualquier información yo estoy a la disposición quiero saber de acuerdo con la experiencia suya verdad como piloto en fin hombre del sector que puede cuáles cuáles son las causas comunes que afectan un tren de aterrizaje porque puede fallar un tren de aterrizaje a qué causas obedece normalmente los trenes de aterrizaje tienen accionan eléctricamente pero funcionan hidráulicamente me explico o sea el accionar cuando bajo la palanca hay un circuito eléctrico que acciona el sistema pero luego todo el sistema se acciona por presión hidráulica entonces ahí entran dos dos posibles fallas puede haber una falla eléctrica puede haber una falla hidráulica entonces por eso es tan complejo cuando hablamos de tren de aterrizaje porque hay que ver todas las posiciones de la palanca del tren al momento del aterrizaje muchas cosas pueden pasar y precisamente por eso hay que buscar y hurgar un poquito más a fondo y no hacer ninguna especulación al respecto porque a veces son cualquier cosita tontísimas y otras cosas son complejísimas entonces lo mejor es esperar hay formas de poder bajar el tren de aterrizaje de manera manual en caso de una falla eléctrica o hidráulica si yo voy a cambiar el término de manual por bajarlo en emergencia cuando digo bajarlo en emergencia hay sistemas de emergencia que son completamente manual mecánico con una bombita y una palanca bajando pero hay otro que es una botella hidráulica de reserva que se activa como los salvavidas por ejemplo cuando le jala una cosita el salvavidas se infla inmediato entonces también hay ese tipo de sistema que uno lo lo jala una una palanca y entonces libera ese hidráulico a presión y entonces asegura las ruedas abajo a veces eso no es suficiente porque a veces lo que se puede romper quizás sea la el anillo que asegura el tren si se rompió el anillo que asegura el tren no importa la el sistema de emergencia el tren nunca va a asegurar porque se rompió el seguro de la puerta vamos a llamar si el seguro de la puerta está dañado la puerta no va a asegurar aunque cierre entonces por eso les digo son muchas cosas que hay que analizar antes de poder emitir un juicio real de que pudo haber pasado puede esta podemos dar gracias a Dios de que ante ese tipo de accidente no tenemos ninguna vida que lamentar que eso si es realmente valioso eso es lo principal gracias a Dios claro una cosa piensa usted que esto podría afectar la aviación comercial dominicana es un accidente como dice un accidente lo tiene cualquiera realmente es muy muy difícil poder aseverar que esto pueda afectar realmente lógicamente cuando pasa este tipo de cosas las alarmas se encienden las cosas la gente empieza a buscar y en la investigación cualquier cosa que salga se va a a a a Susanar de una manera inmediata el sistema es un sistema que trabaja pero no es un sistema infalible y como le digo la aviación se ha caracterizado por investigar sus accidentes e incidentes con la finalidad de no señalar culpables sino de buscar las causas reales que provocaron el accidente y así poder hacer las recomendaciones de seguridad operacional necesaria para poder evitar que ocurra y se repita accidentes similares entonces por eso la aviación se convierte y se mantiene como el medio de transporte más seguro que existe porque desde que empezó prácticamente en los años 36 empezamos nosotros a investigar nuestros accidentes y eso ha creado una base de datos interesantísima e importante que crea unos cambios en procesos cambios de paradigma cambios de procedimientos permanentes y eso hace que la aviación sea cada día más segura general Emanuel Zufrón le agradecemos la cortesía que ha tenido con nosotros de dar todas estas explicaciones con tanta claridad tan de manera tan didáctica de verdad que le agradecemos y bueno ya estaremos pendientes del desarrollo de las investigaciones para seguir informándole al país quedamos a la orden muchas gracias muchas gracias era el general Emanuel Zufrón director de la comisión investigadora de accidentes de aviación de la república dominicana miren ayer dos dos ciudadanos dominicanos llamaron con relación a una avería de de este en el cachón de la rubia que tú dijiste que no sabía por qué le llamaban cachón de la rubia bueno pues quiero decirles que nos comunicamos con el de este y recibimos una rápida respuesta fueron enviadas brigadas al lugar y en la mañana de hoy y a eso de la de las nueve de la mañana estaba resuelto el problema de el cachón de la rubia así que acaban de normalizar un triple en los hidalgos fue el mensaje que me enviaron acabamos de de atender a la brevedad ese problema y así que bueno le agradecemos a Edeeste la pronta respuesta que dio y ojalá que las personas que llamaron con relación al tema del cachón de la rubia en los hidalgos pues nos llamen para verificar que sí que realmente está resuelto también una señora nos llamó desde la calle San Pablo esto es en el sector mirador sur por acá por donde donde está la iglesia maestro o Jesús maestro creo que la iglesia de Jesús maestro y que había unas lámparas unas luminarias que estaban apagadas que tenían mucho tiempo así también nos dijeron el ingeniero Milton Morrison inmediatamente le hablamos nos dio la respuesta de que daría instrucciones de inmediato para que se resolviera ese problema y se iluminaran las calles del sector y según me informa el mismo ingeniero ya también están rehabilitadas las lámparas y está iluminado el sector esto a propósito de que hay una instrucción del gobierno del presidente para que se iluminen las calles y callejones de todas las ciudades del país porque esto contribuye incluso a disminuir a la seguridad y disminuye los actos de delincuencia así que gracias a EDE Este en la persona de Andrés Astacio que es el gerente general y gracias a EDE Sur en la persona del ingeniero Milton Morrison su gerente general y a todo su equipo que con tanta eficiencia desde que llamamos nos dieron respuesta para resolver los problemas perfecto muy bien mira hay una nota que a mí me pone una preocupación en cierto modo pero no por lo que dice la nota sino por lo que a mi juicio pretende decir a ver la nota la policía nacional de Haití informó este miércoles que una legión de dominicanos forma parte integral de las bandas criminales que operan en territorio haitiano esta revelación se hizo a través de un comunicado oficial donde se indica que la información fue obtenida tras la confesión de un ciudadano de República Dominicana identificado como Malay Ortiz Mieses detenido en Haití el pasado mes de mayo por vínculos con la asentada a la comunidad de Labul en Petionville entonces hay una legión de dominicanos que forma parte integral de las bandas armadas que actualmente operan en Haití igualmente las autoridades señalaron que el detenido reveló que muchos grupos delictivos cuentan con ciudadanos dominicanos en sus filas poniendo como ejemplo la banda hizo 5 seconds en la villa además añadió que otras bandas tienen conexiones directas con dominicanos o sea que la delincuencia la alta delincuencia violenta de las bandas en Haití está involucrada con dominicanos que pertenecen a esas bandas que tienen contactos con otros dominicanos no dice si aquí o allá entonces nosotros somos también los culpables de las bandas por lo que te digo una cosa es lo que dice el comunicado y una cosa es lo que yo digo que pretende decir el comunicado no no porque nosotros no somos oye para creer ese cuento hay que ser cuentista oye Colombo dentro del promedio nosotros no somos los de la parte de abajo del promedio no hombre eso como que está muy traído por los peces no 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 eso es un disparate pero pero eso es un comunicado oficial de la policía no hay que descartar que algunos dominicanos pero darle esa connotación es lo que te estoy diciendo la fuerte entonces a mí eso a mí el de Caperucita no me gusta porque yo lo digo el verde a mí me gusta el de Caperucita pero no roja sino azul porque yo me lo conozco todo y el verde también entonces no me hagan eso claro entonces no me gusta esa información no 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 es un cuento bueno lo que sí me gustaría a mí es que fuéramos a la pausa por supuesto que tú